el software a ver muy capaz de de que sea trabajo deberías tener trabajos así por qué riesgo puede a lo mejor y ni hay pero quién sabe las 8 estas grabando si Los juegos que pusieron Aquí no vino nadie en la Universidad de Durango, pero los camiones si están pasando La gente que nos vamos a pachar arriba y nos vamos a hacer Vamos a hacer esto